Xtreme Informa, Xtreme Informa. 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 los que menos tenemos, voy a creer. Híjole, no, pues ojalá, y no hay, o sea, no hay ni una esperanza, abogado, hasta este punto con todos los problemas que tiene, pues, relativamente económicos el programa de inmigración, o bueno, el sistema de inmigración, ¿no hay alguna esperanza de que digan, no, pues probablemente sí, ustedes nos pueden ayudar con los gastos o algo así? Pues no sé, digo, como se dice, en tiempos drásticos, se necesitan medidas drásticas, y esta sería una, y si se le prende el foco al Donald Trump, y él firma una reforma migratoria, imagínate todos los que lo van a apoyar por hacer eso. Sí, hombre, tendría reelección segura para el 2020, ¿no? Hijo de la guayaba. Que no te escuche, que no te escuche. No, 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 no. Estamos con el abogado J.A. García, abogado de inmigración, si tienes preguntas, puedes mandarlas a través del WhatsApp paso 512-982-8618 Zeta Líneas. 512-481-1071 ¿O no? No, 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 no.